Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Espero que se encuentren muy bien y que este año sea de lo mejor para ustedes. Les traigo la canción de Y si fuera ella de Alejandro Sams. Ya había subido este tutorial hace mucho tiempo, pero hoy lo traigo mejorado y con menos errores y más preciso que el anterior. Vamos a comenzar con la introducción. En este caso vamos a hacerlo con ambas manos para que sea más fácil y ustedes vean la sincronización de ambas manos. Vamos a empezar con esta melodía. Partimos de... Estamos tocando fa sostenido mayor y vamos a tocar... Vamos a empezar con estas notas y en la mano izquierda... Esa la va a hacer la melodía. Ok, ya después lo vamos a hacer con la mano derecha... Terminamos con la mano izquierda haciendo otra vez la melodía. Vamos a estar haciendo como arpegios... En la mano izquierda... En la mano izquierda... Ok, este sería el primero... Pasamos al segundo... Ok, esos primeros dos arpegios. Vamos a ver... Y vamos a arrancar entonces... Arrancamos... Arpegiamos... Y terminamos aquí con ambas manos... Ok... Entonces sería... Hacemos la melodía en la mano derecha... Derecha... Arpegio... Y terminamos con ambas manos ahí otra vez... Ok... Melodía... Arpegio... Y terminamos... Ahora pasamos a esta parte... Melodía... Ok... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la melodía en la mano derecha... Partimos... Y terminamos... Ok... Ahí va otra vez... Ahora... Ahora... En la mano izquierda... Vamos a empezar a arpegiar... Este sería el primer arpegio... Ok... Partiendo de... Si... Si otra vez... Tocamos Fa sostenido... Pasamos a... La sostenido... Y... Hacemos otro arpegio... Mantenemos el... Sol sostenido... Y rematamos en Do sostenido... Ok... Entonces con ambas manos... Fíjense... Vamos a... Unos tiempos clave... Unas... Unas notas clave... Para... A saber dónde vamos a entrar... Entonces sería... Ay... Perdón ahí... Ok... Ok... Aquí vamos a hacer... Ok... Entonces sería... Entonces sería... Ok... Y volvemos a repetir... Pero con una pequeña variante... Iniciamos otra vez... Esta sería la... La variación... Vamos a tocar... Este Fa de paso... Y ya lo demás sería lo mismo... Ok... Ok... Esa sería... La introducción... Voy a volverla a ser completa... Para que... Eh... Verifique... Vuelvan a ver... Ok... Ahí va... Variación... Variación... Y bueno... Esa sería... La introducción... Ahora vamos con la parte del verso... Del verso... Vamos a pasarnos al precoro... Y... Al coro... Entonces vamos a... Iniciar con el... Con el verso... Que sería así... Ella... Se desliza... Y me atropella... Y aunque a veces... No me importa... Sé que el día... Que la pierda... Volveré a sufrir... Por ella... Que parece... Que se esconde... Que se marcha... Que se queda... Que es pregunta... Y es respuesta... Y es descubrir... Mi estrella... Y ahí haremos la introducción... En esta parte... Vamos a estar pisando... Nada más los acordes... Y... Vamos a estar usando... Esos acordes... En la segunda parte... Del verso... Ok... Entonces vamos a pisar... Vamos a empezar a pisar... Este... Fa sostenido mayor... Pero le vamos a añadir... Este... Sol sostenido... Para que se escuche... Más armónico... Y ya... Se desliza... Y vamos a pasar... A este acorde... Así tal cual... Lo vamos a... A tocar... Ok... Y vamos a terminar... Adornando... Con una nota... Que sería... Fa sostenido... Ok... Entonces sería... Se desliza... Y me atropella... Y aunque a veces... Y ahí vamos a subir... La nota... De... Fa... Fa sostenido... Ok... Y aunque a veces... Ok... No le... No me importa... Y vamos a pasar... Este acorde... Vamos a tocarlo así... Sé que el día... Que la pierda... Volveré a sufrir... Y aquí vamos a... A tocar... Este adorno... Ahí otra vez... Sé que el día... Que la pierda... Volveré a sufrir... Y volvemos a repetir... Pisando los acordes nada más... Por allá... Que parece... Que se esconde... Que se marcha... Aquí en esta parte... Que se esconde... Vamos a tocar... Los mismos acordes... Ok... Igual... Pero en esta parte... Que se marcha... Vamos a tocar... Este... Do de paso... Y... Hacemos el acorde de... Re sostenido... Mayor Max 7... Ok... Entonces sería... Por allá... Que parece... Que se esconde... Que se marcha... Que se queda... Ok... Esto ya lo habíamos visto... Que es pregunta... Y respuesta... Es mi oscuridad... Aquí vamos a ir subiendo... Para que sea más sencillo... Porque ese adorno... Ese adorno... Suele confundir mucho... Pero... Para más fácil... Vamos a ir escalando... Hacia arriba... Y en la mano... Izquierda... Vamos a tocar estas dos... Nada más... Do sostenido... Y sol sostenido... Entonces sería... Que es mi oscuridad... Y terminamos... Mi estrella... Lo voy a hacer rápido... La introducción... Bien... Ahora pasamos a la... A la... Segunda parte del verso... Que ya viene siendo... Eh... Viene siendo... Pisadas... Estas pisadas las vamos a llevar... Ok... Entonces... Junto a la voz... La voy a tocar... Primero... Normal... Ya... Me peina el agua... Y... Me enreda... Va conmigo... Pero... No sé dónde va... Mi lengua... Me conmigo... Ahora... Estaba... Fue... Y... Aquí es donde... No puedo cantar... Y a la vez... Tocarlo... Como se toca esa parte... Pero... Vamos a estar haciendo... Ok... Pero no puedo hacer eso... Y a la vez cantar... Ok... Entonces sería... Eh... Va conmigo... Pero... No sé dónde va... Mi rega... Mi compañera... Que está tan... Dentro... De mi vida... Y a la vez... Está... Tan... Fuera... Y... Sé que... Volve a... Perderme... Te... Encontraré... Nueva... Y... Con otro nombre... Y... Tu... Arrastro... En tu frente... Y... Tu... Cuerpo... Pero sé si... Sino... Ella... Y otra vez... Me llevar... Tu... Cambiar... Es... Por... Si... Gira... La... Hueva... Bien... En esa parte... Vamos a estar... Como ya les dije... Haciendo... Pizadas... Entonces... Con los mismos... Acordes que habíamos visto anteriormente... Vamos a partir... Ella... Me peina el... Aquí, nada más vamos a subir este Fa a Fa sostenido, ¿ok? Va conmigo, pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera, está tan dentro de él Ahí sí me salió, ¿eh? Sí deben de tocar esa parte Y a la vez está tan fuerte y sé que volveré a perderme Y la encontraré Aquí volvemos a hacer lo mismo Y a la vez está tan fuerte y sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo, pero con otro nombre Aquí en esta parte, ojo Y la encontraré de nuevo, pero con otro nombre Simplemente vamos a tocar Vamos a estar aquí y vamos a pasar este Do sostenido a Re ¿Ok? Y la encontraré de nuevo Pero con otro nombre Diferente Y otro cuerpo Ahí ya me equivoqué la letra Pero vamos a estar aquí Y la encontraré de nuevo, pero con otro nombre Vamos a tocar en la mano derecha Este acorde que sería Si Mayor Y en la mano izquierda Vamos a tocar este Do sostenido, ¿ok? Entonces quedaría Y la encontraré de nuevo, pero con otro nombre Y aquí vamos a tocar Do sostenido mayor con Si Diferente Y otro cuerpo ¿Ok? Vamos a tocar aquí, así Do sostenido mayor con bajo en Si bemol ¿Ok? Pero sigue siendo ella Que otra vez me lleva Aquí vamos a tocar Re sostenido mayor Max 7 Nunca me responde Vamos a tocar Fa Max 7 Menor ¿Ok? ¿Ok? Pero así Así lo vamos a hacer Nunca me responde Y aquí en esta parte Si al girar la rueda Vamos a tocar Así Si al girar la rueda Esta es Fa Sol Fa ¿Ok? Si al girar la rueda Si mayor ¿Ok? Y terminamos aquí Entonces ahí va otra vez esa parte Ella Me empeina el arme Me enreda Va contigo Pero no se adentara Mi rica Mi compañera Estaba de dentro Y a la vez Estaba tan fuerte Dice que no hubiera perderme Y no encontré Y no Encontré Tu nuestro Y tu nombre Diferente Y en tu cuerpo Pero sigue siendo ella Que otra vez Que otra vez me lleva Nunca me responde Se girar la rueda Y pasaríamos al coro Ahora vamos con el coro que sería así Ella Ella Se hace frase Ese eterna Un suspiro En la tormenta La que tantas veces Le cambió La voz Y de quien quiera Que vayas Siempre será Que me mete Que me olvida Que me olvida Y me recuerda Pero si mi boca se equivoca La vida al nombra La nombra La nombra A veces Siente Confesión Eres de loco, soy de loco corazón Porque soy Dios, que soy Dios Y desde que se pasa de mirar A quien no tiene corazón Me va quemando, y me quemando Bien, en la parte del coro vamos a partir de esta forma Así, primero, ok Y ya pasamos a Mi menor Max 7 Mi mayor, perdón Ok, Mi mayor Max 7, ok Entonces iniciamos Y aquí en esta parte vamos a tocar Do con bajo en La, ok Se hace fría, se hace fría Un suspiro en la tormenta Y aquí vamos a tocar Do con bajo en Re Y en esta plena mano derecha Vamos a tocar este Do Y estas dos notas las vamos a bajar A Fa sostenido, ok Un suspiro en la tormenta La que tantas veces le cambiamos Y aquí vamos a tocar así Ok Vamos a tocar este Si menor Con bajo en Sol Ok Y gente que va Que viene Aquí en esta parte Gente que va Que viene Vamos a tocar así Primero Vamos a tocar aquí el Si Este no lo vamos a mover Gente que va Que viene Y terminamos acá Y volvemos a repetir Ok Ah, sí Gente que va Que viene Siempre Y volvemos a sacar aquí Que me miente Que me olvida Ah, no, sí Sí que me miente Y me lo niega Que me olvida Y me recuerda Pero si mi boca Se equivoca Pero si mi boca Se equivoca Y al nombrarla Nombra otra Aquí Caemos en Mi Igual Se equivoca Y al llamarla Tocamos aquí Do con bajo en La Ya nombra otra A veces siente compasión Aquí vamos a tocar Fa sostenido mayor Con bajo en Si bemol Pero le vamos a añadir Este Mi A veces siente compasión Por este loco Ciego y loco Ok Por este loco Ciego y loco Corazón Y terminamos aquí Aquí Ok Entonces ahí va otra vez Esa parte Porque la vida Se hace fría Se citará Un suspiro En la tormenta La que tantas veces Le cambiamos Gente que va Que viene Se preciera Que me miente Que me olvidar Que me olviden De recuar Pero si mi boca Se equivoca Pero si mi boca Se equivoca Y al llamarla No puedo A otra A veces A veces Siente compasión Por este loco Siente En tu corazón Sé Que lo que quiera Dios que sea Y bueno Bueno en esta parte Vamos a arrancar Aquí Esa Ok Lo mantenemos aquí Es Esa Lo que quiera Dios Ok Que sea Aquí vamos a tocar Este acorde Mi delito es la torpeza De mirar Aquí Mi delito es la torpeza De ignorar Vamos a tocar así La mano derecha Vamos a tocar Do sostenido mayor Y bajamos Ok Vamos a hacer como un remate Y quedaría así Ok Mi delito es la torpeza Y en la mano izquierda Lo vamos a mantener Con re sostenido Mi delito es la torpeza De mirar A quien no tiene corazón Y aquí vamos a tocar Este acorde Y no tiene corazón Ok Mi delito es la torpeza De ignorar A quien no tiene corazón Me va a quemar Ok Aquí en esta parte Me va a quemar Me va a quemar Y aquí Me va a quemar Y me Quema Instrumental Si fuera Y ya Ok Ok En esta parte Y empezamos la instrumentación Con este acorde Así Con la mano izquierda Hacemos Fa y Do Y la mano derecha Vamos a tocar Sol sustenido mayor Sol sustenido mayor Sol sustenido mayor Así Tocamos después esto Ok Primero aquí Y de ahí pasamos a Sol sustenido mayor Y hacemos el cambio De acorde El cambio de tono Ok Sol sustenido mayor Entonces Quedaría así Este Sea Lo que quiera Dios que sea Mi delito es la Esa de ignorar De que quien no tiene corazón Me va a quemar Y si fuera Ella Y ahí pasamos A otro Tono Ahora vamos Al cambio De tono En este caso Vamos a hacer Otra La introducción Pero en otro En otro tono Y Haciendo esto Empezamos El cambio De tono Bien La introducción Vamos a partir Igual Como lo habíamos Hecho antes Pero ya Ahora en Sol Ok Entonces Iniciamos Música Música Ok, va otra vez. Ok, va otra vez. Ok, entonces, ¿qué de corrido quería decir? Y entramos al verso. Ella me pega el alma y me la enreda, va conmigo, digo yo. Mi rival, mi compañera, esa es ella. Pero me cuesta que otro día se vea tan cerca. Y la perderé luego y otra vez preguntaré. Mientras se va, no habrá respuesta. Y si sigue siendo ella, la ves aquí. Y si esa era, y si fuera ella. Ahí, ahí me equivoqué un poco en la letra, disculpa. Y también en tocar cosas que se me pasaron, pero ahorita les digo dónde. Entonces, comenzamos. Ok, aquí en esta parte partimos. Acabando ahí, hacemos este pequeño adorno. Tocamos sol y caemos aquí, así. Mi rival, mi compañera, esa es ella. Y aquí vamos a tocar otras dos notas. Vamos a tocar sol, do y entramos. Aquí en esta parte, pero me cuesta que otro día se vea tan cerca. Y la perderé de nuevo. Aquí en esta parte. Pero me cuesta que otro día se vea. Vamos a tocar este, estas dos notas. Tan cerca. Y aquí vamos a tocar mi y aquí vamos a tocar re. Y este fa sostenido lo pasamos a sol. Ahora, vamos a tocar si y vamos a tocar la menor. Ok, entonces sería pero me cuesta que otro día se vea tan cerca. Y la perderé de nuevo. Ok, aquí. Y otra vez. Este la menor lo vamos a hacer más siete. Nada más vamos a añadir este sol para que se escuche más cuerpo. Y la perderé de nuevo. Y otra vez. Ahí lo convertimos en max siete. Pregunta de bien. Ahora vamos a tocar la menor con bajo en re. Aquí vamos a tocar así. Ok, y vamos a terminar acá. Re mayor con bajo en si. Ok. Y la perderé de nuevo. Y otra vez preguntaré. Mientras se va y no habrá respuesta. Y si esa que se aleja. La que estoy perdiendo. Aquí vamos a hacer un pequeño adorno. Y no habrá respuesta. Y si esa que se aleja. Ok, aquí vamos a hacer este adorno. La que estoy perdiendo. Y en la mano izquierda mantenemos el mi. La que estoy perdiendo otro adorno. Y aquí tocamos estas. Primero aquí. Después aquí. Y hacemos fa sostenido menor max siete. Y si esa era. Ok. Y si esa fuera. Ok. Y si fuera ella. Ok. Y si fuera ella. Ok. Entonces sería. Pasamos la introducción y empezamos. Ella me pene el alma y me enreda. Va conmigo digo yo. Mi rival, mi compañera. Ese es ella. Pero me cuesta. Con otro Dios se vea tan cerca. Y la perderé. Y la perderé de nuevo. Y otra vez preguntaré. Mientras se va. No habrá respuesta. Y si esa que se aleja. Aquí estoy. Y si esa que se aleja. Y si fuera ella. Y si fuera ella. Y entramos al coro. Ahora pasamos al coro. Y si fuera ella Y sé lo que quiero a Dios que sea Mi delito es de tu raza de morir De quien no tiene corazón Y va quemándome Y me quemas el petal Y si fuera ella Jamás se siente compasión Con este loco, sin loco corazón Y ahí pasamos ya a otro tono Que ya sería el final Bueno, aquí vamos a terminar el verso Y entramos al coro Sea lo que quiera Esto ya lo habíamos visto anteriormente, ¿ok? Sea lo que quiera Dios que sea Ya también Mi delito es la torpeza De ignorar De quien no tiene corazón Y ahora vamos a tocar así ¿Ok? Su sostenido mayor max7 Y va quemando ¿Ok? Y va quemándome Primero hacemos sus cuatro Y do Y me quema Instrumental Iniciamos Iniciamos Fa Max7 Ok, ahora vamos con este Y después Y si fuera Aquí Es opcional Pueden quedarse aquí O pueden añadir este adorno Como que en el fondo Muy en el fondo de la canción Se escucha como que El instrumento Hace un cambio Y si fue Como siguiendo la voz Y si fuera Así ¿Ok? Estamos en do sostenido mayor Con bajo En re sostenido Y si fuera Hacemos este Tocamos este acorde Ok, sus Do Y rematamos Varias veces Esto es opcional Esto es nada más para la guía Para saber dónde vamos Hay una parte que Pasan estos remates Y pasamos Ok, ahora A veces Siente compasión Ok Por este loco Sigo el loco Aquí Por este loco Sigo el loco Ok Corazón Y ya Pasamos Tocamos Así Para pasar Al otro tono Ok Ahora empezamos ¿Era ¿Quién me dice Si era ella? Si No me desume El ruedo Iba girando Y nadie sabe Cuando tiene que Sentarse Si fuera Si fuera ella Si fuera ella Si fuera ella Si fuera ella Y hacemos la introducción Entonces Con este loco Ciego y loco Corazón Y aquí pasamos Y iniciamos Va sostenido Menor Max 7 ¿Quién me dice Si era ella? Si Menor 7 Si Si la vida Es una Rueda Iba girando Y aquí vamos a Tocar Re con bajo En Mi Y En la mano derecha Vamos a pasarnos Acá Así Estamos acá Y Bajamos Así Si la vida Es una Rueda Si la vida Es una Rueda Iba girando Y nadie Sabe Cuando La Mayor Sabe Cuando tiene que Saltar Y la Miro Ok Aquí Caemos Así Y Este Fa sostenido Lo pasamos A Fa Y si fuera Ella Fa Fa Sostenido Menor Max 7 Si Max 7 Y si fuera Ella La Ok Y terminamos Aquí Así Y Y Hacemos La Introducción Ok Vamos con la Introducción Iniciamos Igual Ahora sí Aquí Arpegio Ahí Perdón Perdón Ok, ahí va otra vez. No se olviden de hacer esto aquí, así, porque si no se pierde la resonancia. Y bueno, espero que les haya servido de mucha ayuda este tutorial y nos vemos hasta el próximo video.